¿Qué es el pastor Armando? Esto tomaría casi un programa entero César y ya lo hemos debatido bastante tiempo, mi posición particular es que yo no veo en ninguna parte del Nuevo Testamento de donde sacaron comenzar a llamarnos apóstoles cuando históricamente desde hace dos mil años y precisamente hasta el siglo XXI en el cual nos encontramos que realmente es cuando la apostasía está cobrando mayor ímpetu y mayor fuerza, comenzaron ciertas personas a llamarse apóstoles, en Efesios 2.20 dice la Biblia que todos nosotros, todos los cristianos, toda la iglesia cristiana está edificada sobre un fundamento y este fundamento dice, otro fundamento, entonces si alguien comienza después de dos mil años que nadie se llamó apóstol, ni los padres de iglesia tertuliano, policarpo, nadie jamás, ni los más grandes hombres de Dios, ni pastores de hace dos mil años, ni Charles Spurgeon, ni David Brainerd, ni Hudson Taylor, se llamaron jamás apóstoles, ¿por qué ahora en el siglo XXI vuelve otra vez una corriente a comenzar a llamarse apóstoles? O sea, realmente hay dentro del corazón humano orgullo porque queremos reconocimiento o llegaron al punto de decir que los apóstoles son mayores que los pastores, o sea, no estamos buscando posiciones, estamos buscando realmente menguar y que Cristo crezca, que seamos llamados siervos inútiles, ¿por qué es lo que somos? Y si hay títulos que del mundo no los dé, ¿verdad? Mis doctorados, yo tengo tres doctorados, honoris causa, yo no los busqué, la gente me los dio en tres estados de la República Mexicana y otro en Baltimore, en Estados Unidos, pero no estamos buscando ser llamados con títulos, porque estamos buscando siempre el corazón de Dios, así que hay muchas cosas que podemos ahorita agregarle, porque usan Efesios 4, 11, que Él constituyó apóstoles, profetas, pero dos capítulos anteriores, vuelvo a repetir, dice que los apóstoles y los profetas fueron los que pusieron el fundamento, y en Hebreos 1, versículo 1, dice la Biblia, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, a través de los profetas y a través de todo lo que habló, ahora nos ha hablado por su Hijo Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo. Hijo Jesucristo